Javier Salas, Pitcher. Pitcher, ok. Freshman, ¿verdad? Sí, sí. ¿Dónde es High School? De aquí de Miami, Columbus. ¿De Columbus? Sí. Bueno, primer año aquí. Dime, ¿qué es lo que esperas? No sé, cuando estabas en High School, ¿te imaginabas que ibas a estar aquí? Bueno, este equipo, tú sabes, como vine a Miami, vine a todos los Juegos aquí cuando era chico, así que jugar aquí es un sueño y, tú sabes, jugar aquí todos los días, es un placer aquí en este estadio, con este equipo, los jugadores, tú sabes, estamos muy unidos, estamos muy ready para las temporadas que vienen ahora. Ahora, dime, ¿cómo es el equipo de la temporada? Tú sabes, son muy joven y eso es una cosa que creo que es muy buena, tú sabes, nosotros tenemos que este año va a ser, tú sabes, muy importante para todos, tenemos que llegar a Omaha y eso es la única cosa en la meta, llegar a Omaha este año. Esa es la meta cada año de este equipo, me imagino. Pero, ¿cómo se motivan durante años para llegar a hacer eso? Bueno, tú sabes, Omaha, hay muchísimos equipos todos los años que quieren ir a Omaha, pero tú sabes, hay unos selectos que pueden llegar ahí, como ocho equipos, y tú sabes, es todos los días estar aquí practicando y jugando, 100% todos los días, en la escuela y aquí jugando con la pelota, tú sabes, si tienes que tener en la mente siempre llegar a Omaha, porque cuando llegas ahí, todo puede pasar, podemos llegar ahí y ganar, tú sabes, esa es la única cosa que queremos este año. No volvió eso. Ha, 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 ha.